...la sesión con la comparecencia del Secretario de Estado de la Seguridad Social, don Tomás Burgos Gallego, a quien recibimos en este momento. Aquí no hay manera, tío. Aquí no hay manera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, por favor. Bueno, bueno. Estamos haciendo unas intervenciones breves, ¿eh? Intenta... ¿Cuántos breves? Hombre, a 136.000 millones, ¿cuánto tiempo? Tú tienes dos intervenciones. Tú tienes dos, una primero y después otra. Y que si le das 15 minutos a cada una, pues está muy bien. Bueno. Le damos las gracias a don Tomás Burgos Gallego, un hombre que conoce la casa como diputado, y le agradecemos su presencia para esta comparecencia. Cuando estime pertinente, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, un año más comparezco para explicar las líneas generales de los presupuestos generales de la seguridad social para el año 2015. Creo que la prioridad de la protección social en un escenario de consolidación fiscal como el actual tiene su reflejo fundamental en el incremento un año más de la partida destinada a la seguridad social. Eso señala el compromiso inequívoco de este Gobierno con el sistema público de pensiones y de seguridad social. Son unos presupuestos que refuerzan el sistema público de pensiones y prestaciones, que lo hacen más fuerte, profundo y completo, que hace que llegue a más ciudadanos que nunca antes y los protege mejor. Y son unos presupuestos que alinean la seguridad social con la recuperación económica. El presupuesto para el año 2015 garantiza una subida general de todas las pensiones del 0,25. Ellos se producen en un contexto de contención de precios. Consolida y refuerza la ganancia de poder adquisitivo que se producirá en 2014, a sumar a la ya producida en 2013, si finalmente este año el IPC se sitúa por debajo del 0,25. Un incremento, además, de la cobertura del sistema, que financiará más pensiones que nunca antes, más de 9.400.000 en 2015, y que integra en el sistema nuevos colectivos. La estabilidad financiera, mediante la incorporación del nuevo índice de revalorización, que asegura incrementos de pensiones compatibles con la consecución del equilibrio presupuestario. La seguridad social extenderá en 2015 el sistema en cuantías y nómina mensual, y ello se hace de forma compatible con el objetivo de déficit fijado en el programa de estabilidad para el conjunto de las Administraciones de la Seguridad Social, que se establece en el 0,6 en términos de contabilidad nacional. Estos presupuestos, en línea con los actualmente en vigor, mantienen el compromiso del Gobierno con el gasto social, que crece un 3,7% respecto del año 2014. La seguridad social continúa siendo la gran apuesta de las cuentas públicas de España, y 3,9 de cada 10 euros del gasto total del presupuesto general del Estado consolidado para 2015 son gestionados por el sistema de seguridad social. Son, por tanto, una vez más, la principal partida del presupuesto español. El crecimiento del presupuesto, señorías, en seguridad social no es testimonial. El total del presupuesto consolidado asciende a 136.103,73 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,25 respecto al presupuesto inicial del 2014. Con un presupuesto de gastos no financieros del Estado, que disminuye el 1,7%, ese crecimiento del 3,25 evidencia claramente el compromiso del Gobierno con el sistema de seguridad social. A diferencia del 2013 y 2014, este presupuesto no recibe ya transferencias del Estado para financiar obligaciones de ejercicios anteriores que este año ya no es necesario dotar. Se han limpiado, por tanto, las cuentas de esas obligaciones que veníamos arrastrando de ejercicios muy anteriores. Este es un presupuesto que mantiene, incrementa el gasto social y que revaloriza las pensiones, y que ha adoptado medidas muy importantes desde el punto de vista de la sostenibilidad a medio y a largo plazo de nuestro sistema. Después de que en 2013 se culminara el hito de la separación de fuentes, con la asunción por parte del presupuesto del Estado de todo el ámbito no contributivo del sistema, 2015 es el año de entrada en vigor de las previsiones de la Ley 23-2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad social. El efecto conjunto de todas estas medidas permiten avanzar de forma clara en el reequilibrio financiero del sistema, consolidando un escenario de estabilidad para la seguridad social que constituye una garantía efectiva para los ciudadanos, una señal inequívoca de sostenibilidad de cuentas públicas y una aportación clave para el cumplimiento de los objetivos económicos de España. Estos presupuestos reiteran los criterios de austeridad, con unos gastos de personal que siguen disminuyendo el 0,17%, incluyendo el abono de la cuarta parte de la paga extraordinaria de 2013, los gastos corrientes que disminuyen el 0,97%, una reducción de gasto que, además, es compatible con la implantación de importantes proyectos de transformación del sistema de seguridad social, como el nuevo modelo de facturación directa de cuotas, en tramitación parlamentaria el proyecto de ley que lo regulará, o el instrumento Tu Seguridad Social, espacio personalizado de atención en la red, el más avanzado sistema de relación entre ciudadano y seguridad social, mediante el uso de nuevas tecnologías. Gastos financieros disminuyen el 1,46%, gasto en inversiones reales el 0,76%. Este esfuerzo de austeridad es especialmente relevante al ser una Administración gestora, pero se están extremando las medidas de ajuste sin merma de la calidad del servicio prestado e, incluso, asumiendo nuevas acciones y nuevas competencias. En todo caso, las transferencias corrientes, que son la partida más importante del presupuesto del sistema, alcanzan 128.615 millones de euros y crecen el 2,63%, salvaguardando el objetivo fundamental, que es, no lo olvidemos, abordar el gasto creciente en número y cuantía de las pensiones contributivas, que a 1 de septiembre alcanzaron las 9.223.338 pensiones contributivas del sistema para 8.385.487 pensionistas. El sistema tiene hoy una tasa de crecimiento anual del número total de pensiones del 1,4. Es una de las más bajas de la década, tan solo superada en el año 2007 con el 1,3% y en 2004 con el 0,8%. Por áreas de gasto, destaca el gasto en prestaciones económicas, que absorbe el 94,14% del gasto total y que aumenta un 2,64%. Tal aumento está motivado fundamentalmente por el propio de las pensiones, que, con una dotación de 117.911 millones de euros, un incremento de más de 3.643 millones de euros, dedica a las pensiones un incremento del 3,19% respecto al año pasado. En concreto, respecto a las pensiones contributivas, estas avanzan un 3,18% al alcanzar los 115.669 millones de euros. Es decir, destinamos a pensiones contributivas 3.566,62 millones de euros más que el año pasado. Es importante destacar que el importe mensual de la nómina de pensiones está experimentando un crecimiento del 3,1% anual en el mes de septiembre. Pero empezó siendo el 3,5 en enero del 2014, era del 5,8 en enero del 2013 y llegó a ser del 8,5 en años como el 2008. Se está, pues, desacelerando y está reconduciéndose hacia cifras compatibles con la sostenibilidad del sistema. Las pensiones contributivas representarán en el 2015 el 10,60% del Producto Interior Bruto, una décima menos que en los presupuestos del 2014. Y este es un indicador objetivo de sostenibilidad de nuestro sistema. En cuanto a las pensiones no contributivas, aumentan también un 3,53%, suponiendo 2.242,59 millones de euros. Ya no hay que descontar tampoco aquí obligaciones de años anteriores. Estos presupuestos, como les decía, vuelven a incrementar las pensiones. Las incrementan todas. Todas incrementan el 0,25%. Y esta revalorización supone un incremento adicional para el sistema de 256,74 millones de euros. Se prevé también una partida realista con un ligero incremento del gasto en incapacidad temporal que alcanza los 4.942,71 millones de euros. Un incremento del 1,32%. Un crecimiento por debajo del incremento esperado de la ocupación. En los últimos años se viene produciendo una importante contención del gasto en incapacidad temporal que va a verse incrementada con las nuevas reformas acometidas o, en estos momentos, en tramitación, en especial en el proyecto de ley reguladora de las mutuas de accidentes de trabajo. Este Gobierno logró, en 2013 y 2014, separar definitivamente las fuentes de financiación del sistema y vuelve a hacerlo, como no podría ser de otra manera, en 2015, con la aportación del Estado a la financiación del 100% de los complementos a mínimos. El número de pensiones con complemento a mínimos en nuestro país es de 2,5 millones, un 27,1% del total. Y su número apenas se ha incrementado en el último año, tan solo en un 0,2%, muy por debajo del crecimiento del número total de pensiones del sistema. No por ser un objetivo cumplido, hay que dejar de reiterar que la separación de fuentes de financiación del sistema implica claridad, seguridad y estabilidad de futuro y que constituye una condición básica para configurar un sistema de pensiones sostenibles y adecuadas. El total de las aportaciones del Estado asciende a 13.073,65 millones de euros, que financia el 9,69% del total de ingresos del sistema. Y estas aportaciones son claves también para garantizar la solvencia del sistema a medio y a largo plazo. Respecto a otras prestaciones del sistema, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, prestaciones familiares, es necesario recordar que en varias partidas de presupuestos anteriores se contemplaban aportaciones del Estado por importes superiores al gasto previsto con objeto de cancelar las numerosas insuficiencias de financiación de ejercicios previos. Ello ocurrió con las pensiones no contributivas, con las prestaciones familiares y con las cuotas de los cuidadores no profesionales del sistema de protección a la dependencia. Esto distorsionaba algunas tasas de crecimiento que para un adecuado análisis es necesario homogeneizar. Este presupuesto ya cierra definitivamente ese arrastre de obligaciones anteriores que, como digo, perturbaba un análisis homogéneo del presupuesto. En cuanto a las previsiones de ingresos, los ingresos por operaciones no financieras ascienden a 126.267 millones de euros. El mayor peso de la financiación para el año 2015 recae, obviamente, en las cotizaciones sociales, con 109.833 millones de euros que representan el 80,70% del total de recursos del sistema, que se incrementan un 6,8% sobre lo presupuestado en el año 2014. Se incrementa, por tanto, el peso de las cotizaciones con respecto al año anterior. Del conjunto de cotizaciones sociales, las de ocupados ascenderán a 102.027 millones de euros, un incremento del 8,62. En 2015 se espera una evolución más favorable que en 2014, tanto de las variables de remuneración media de asalariados como de la propia variación de empleo. Pero, obviamente, el incremento de estos ingresos tiene mucho que ver con las importantes medidas de gestión recaudatoria y de decisiones en materia de generación de ingresos que se han venido tomando a lo largo de los últimos tiempos, en especial en este año 2014 o que se están preparando para el año 2015. En especial, no solo las que afectan a los incrementos en las bases máximas de cotización o en las bases mínimas para los autónomos, sino los impactos en la gestión recaudatoria de la incorporación de nuevos conceptos incluidos en la base de cotización o el despliegue del nuevo mecanismo de liquidación directa de cuotas. Este presupuesto, señorías, apuesta por políticas de ingresos equilibradas y justas. Es necesario seguir tomando decisiones que permitan incrementar los ingresos de la principal fuente de financiación del sistema, las cotizaciones sociales, toda vez que el Estado ya ha asumido, como he dicho en varias ocasiones, todo el ámbito no contributivo de la financiación del sistema. Estos presupuestos, además de las medidas ya tomadas y que sus señorías conocen perfectamente, plantean nuevas medidas, como es el incremento de las bases máximas, en esta ocasión el 0,25%. Se trata de aproximar la relación entre salarios y bases de cotización a la seguridad social, con lo que se incrementa también en un punto la base mínima de cotización del régimen de trabajadores autónomos. Con estas medidas reafirmamos nuestro compromiso fundamental con un sistema público de seguridad social y lo hacemos en estricto cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Hay que recordar que ya se demoró en 2013 y volvió a hacerse en 2014 y ahora se hace de nuevo, pero ya mediante la derogación expresa de la disposición adicional 58 de la Ley General de Seguridad Social, el carácter obligatorio de aseguramiento de las contingencias profesionales de los nuevos trabajadores del régimen de autónomos. Con su derogación se pretende establecer el carácter voluntario de esta cobertura, que además se ha desvinculado del cese de actividad. De esta manera, el coste para los autónomos de estas contingencias, superior a los 500 euros al año, será un ahorro muy estimado muy estimable en el coste de las cotizaciones para aquellos que deseen emprender en nuestro país. Estos presupuestos protegen, garantizan y apuestan, por tanto, por la estabilidad y por la seguridad de todos nuestros pensionistas. De todos. Y, como decía antes, la incorporación en plena vigencia para el 1 de enero del 2015 del nuevo factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de pensiones, aunque el primero no se aplicará, obviamente, hasta el año 2019, configuran este presupuesto del 2015, como ya lo fueron presupuestos anteriores, como auténticos hitos en la modernización del sistema de seguridad social y en la configuración de un sistema estable, garantista de prestaciones públicas de muy amplia cobertura. Estamos, por tanto, en condiciones con las medidas adoptadas, con la evolución favorable que hoy hemos tenido la ocasión también de contrastar en relación con el incremento de la afiliación intermensual e interanual en nuestro sistema, de dibujar un entorno que ya mejora claramente no solo en tasas de afiliación, sino también en tasas de recaudación, en tasas de morosidad, en concesión de aplazamientos que, aunque no está todavía exento de incertidumbres, está ya en condiciones de configurarse como un escenario de más estabilidad y de más tranquilidad para las cuentas de nuestro país. A mí me gusta la acepción del presupuesto que establece el diccionario de la Real Academia y que lo califica como un propósito formado por el entendimiento y aceptado por la voluntad. Creo que estos presupuestos responden al entendimiento de que la seguridad social sigue suponiendo una prioridad en nuestro país y que ello supone la adopción de medidas y reformas que garanticen su mejora y perfeccionamiento. La voluntad queda expresada en el compromiso con el sistema que representan estas cuentas, estas cifras, pero también y sobre todo con la defensa diaria del sistema incorporando todos los instrumentos a nuestro alcance para dotarle de más capacidades, de más gestión, de mejores instrumentos para cumplir sus fines. Señor presidente, las decisiones tomadas en estos últimos tiempos han permitido dar más coherencia a los parámetros de cotización del sistema, evitar pérdidas de recursos por disfunciones en la contributividad, recuperar la progresividad perdida, incorporar nuevos colectivos a los que se da cobertura también en este presupuesto, por ejemplo, el de los registradores de la propiedad que se incorporarán de pleno derecho al sistema de seguridad social a partir del 1 de enero de este año 2015 o incluso actividades hasta ahora no sujetas a la cotización y que han sido objeto de especial consideración por el sistema en los últimos tiempos. El presupuesto para el 2015 es un presupuesto que garantiza el sistema, que refuerza su cobertura y que le da estabilidad y tranquilidad y por lo tanto es un presupuesto del que este Gobierno puede sentirse legítimamente orgulloso. Gracias. Muchas gracias señor Burgos Gallego. Ahora corresponde a los grupos parlamentarios hay dos solicitantes por parte del grupo socialista tiene la palabra don Isabel López y Chamosa. Gracias señor presidente. Buenas tardes señorías, buenas tardes señor secretario de Estado. Bienvenido de nuevo a esta comisión. La verdad es que tengo una duda existencial muy fuerte en estos momentos porque claro le he oído presentar unos presupuestos que no tienen nada que ver con los que yo he leído. Entonces yo estoy dudando si pedirle que nos dé un plazo de dos días para que podamos analizar todo lo que nos ha dicho usted hoy porque lo que nosotros tenemos como presupuestos vamos ni son creíbles ni se pueden creer y además como los años anteriores no se van a cumplir. por lo tanto no tiene nada que ver el discurso con lo que nos dan. Miren ustedes ponen que las cotizaciones de los empleados suben el 8,62 para este 2014 con respecto al 2014 y sin embargo dicen que a ese crecimiento solo hemos tenido que nos hemos acercado a ese crecimiento en los años bueno en el 2005 2006 2007 pero nada en los últimos años sin embargo dicen que las cotizaciones de los parados van a se reducen un 2,35 en eso tienen razón porque evidentemente con la reducción que le hacen en las aportaciones para el desempleo que baja más de un 16% si no tengo mal pues evidentemente va a haber muchos más trabajadores que no cobran desempleo que no podrán pagar pero miren además nos dicen teniendo en cuenta nada más una cuesta muy clara en lo que va de año los afiliados a la seguridad social crecen a casi el 2% y sin embargo la recaudación crece al 1% y sin embargo ustedes nos dicen que en el 2015 va a crecer al 6,8% entonces digo ¿de dónde va a salir ese crecimiento? ¿es que va a haber más de un millón de nuevos afiliados? ¿es que van a subir los salarios desmesuradamente? ¿cómo va a conseguir que haya ese crecimiento cuando la realidad lo sabe usted los datos no están a este año pero el año pasado ya la cotización media había decrecido el 0,22% es decir no puede ser que estos datos puedan ser reales lo que creemos o lo que creo es que ustedes han hecho unos presupuestos dice tengo que casar los ingresos con los gastos pongo más de aquí menos de aquí y al final ya veremos mire la proyección de ingresos para este año a estas fechas para este año es del 0,5% con respeto a lo proyectado a lo proyectado en los presupuestos de este año es decir que supone 4.000 millones inferiores a los que presupuestaron el año pasado y ahora nos quieren hacer creer que para el año 2015 van a superar lo que no superaron este año más lo del año que viene es decir que nos vamos a ir a unos 11.000 millones de crecimiento económico bien pues esto o es el milagro del pan y los peces o algún milagro será que yo le rogaría enormemente que me lo explicara para poder yo luego explicarlo y entenderlo mire desde que ustedes gobiernan llevamos en la seguridad social que se han roto todos los equilibrios los pactos las decisiones el pacto de Toledo prácticamente bueno vamos haciendo lo que podemos pero acuerdos ni uno hacen leyes cambian las leyes solo ustedes con sus únicos votos que evidentemente es legítimo y son la mayoría pero luego ni siquiera los cumplen por ejemplo el año pasado cuando les preguntamos por qué no nos explicaban y no nos no nos decían cuáles eran las proyecciones que llevaban a subir las pensiones el 025 nos dijeron no hombre este año no porque acabamos de aprobar la ley y no toca pero es que el año que viene yo le leo por si no la recuerda la ley 23 2013 dice textualmente la autoridad independiente de responsabilidad fiscal emitirá opinión conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la ley orgánica del 6 2013 de la creación que es la creación de la autoridad de responsabilidad fiscal respeto a los valores calculados por el ministerio de empleo y seguridad social para la determinación de la revalorización de las pensiones aplicada en cada ejercicio y del factor de sostenibilidad porque no lo han incorporado a los presupuestos porque nos dicen solo vamos a subir el 025 pero cuáles han sido las variables que nos hemos que nos han llevado a esto han tenido en cuenta por ejemplo en la mino en los gastos en la minoración de gastos hay de ingresos perdón para el año que viene si se aprueba la ley de mutuas tal como está ¿cuánto va a suponer eso? ¿lo han tenido en cuenta? ¿no lo han tenido en cuenta? en fin realmente tiene que terminar señora diputada termino señora presidenta realmente en los últimos tres años no se desgraciadamente no se han cumplido las previsiones de los presupuestos en ninguno de los años salvo decirle desde que ustedes llegaron hasta ahora hay 568.218 afiliados menos y ahora pretenden que nosotros nos creamos que el año que viene va a haber un aumento en torno a un millón de afiliados más para que el presupuesto cuadre mire eso es encubrir que no solo van a ir al fondo de reserva con lo que ustedes dicen aquí sino que van a ir con mucho más y lo que pretenden es traer unos presupuestos a esta cámara que no tienen ni viso de cumplirse ni podemos realmente nosotros creérnoslo ni nadie en nuestro torno que conozca la seguridad social un poco se los puede creer nada más y muchas gracias muchas gracias señora López y Chamboza en nombre del grupo popular tiene la palabra la señora Carolina muchas gracias presidente agradecerle al secretario de estado su comparecencia y la información que nos ha facilitado desde el grupo popular si valoramos positivamente estos presupuestos porque creemos que consolidan la recuperación recuperación que se ha iniciado ya en este año son unos presupuestos además absolutamente comprometidos con lo social y unos presupuestos donde no se renuncia a cumplir el déficit desde luego hay partidos que no quisieron ver la crisis en su momento y ahora son los únicos que tampoco ven la recuperación y nos encantaría señor secretario de estado poder alcanzar acuerdos en el pacto de Toledo pero para ello la oposición tendría que arrimar el hombro cosa que no ha hecho en toda la legislatura si le voy a decir señor secretario de estado que estamos orgullosos de estos presupuestos donde se prevé en crear 340.000 puestos de trabajo y ellos son nuevos afiliados a la seguridad social por eso es importante para el presupuesto de la seguridad social y hay que recordar aquí que cuando llegamos al gobierno nos encontramos 2.300.000 cotizantes menos a la seguridad social y que ahora desde principios del año 2013 se han recuperado casi 500.000 afiliados a la seguridad social gracias a las políticas económicas de este gobierno hoy conocíamos los datos y efectivamente a pesar de ser un mes tradicionalmente malo el mes de septiembre tenemos 12.000 nuevos afiliados a la seguridad social unos presupuestos también que mantienen la plena separación de fuentes de financiación como usted bien ha dicho y yo le quería preguntar si efectivamente con los presupuestados el Estado puede asumir el 100% de los complementos a mínimo yo quiero decir aquí que esta plena separación que la ha hecho el Partido Popular en plena crisis y que no la hizo el Partido Socialista es garantía para la sostenibilidad del sistema de la seguridad social también decía al principio que son unos presupuestos sociales primero porque más del 53% de los presupuestos generales del Estado se destinan a gasto social y luego porque las pensiones vuelven a ser la partida más importante del presupuesto más de 115.000 millones de euros en pensiones contributivas 3.500 millones de euros más que el año anterior y más de un 3% y lo que es más importante vuelven a subir todas las pensiones en el año 2015 un 0,25% el año pasado escuchábamos críticas a esa subida del 0,25% sin embargo se puede decir ya hoy que este año todos los pensionistas si se sigue la senda ahora mismo del IPC todos los pensionistas van a tener aumento de poder adquisitivo como lo tuvieron también en el año 2013 cosa por cierto que no ocurría en otras épocas donde se perdía bastante poder adquisitivo cuando se produjo la congelación socialista que se perdieron casi tres puntos de poder adquisitivo en un solo año por lo tanto yo creo que los pensionistas pueden estar tranquilos porque nadie ni el Partido Socialista ni nadie va a volver a congelar las pensiones y la mayor tranquilidad de los pensionistas es que en estos presupuestos están subiendo las cotizaciones sociales como hemos visto pasan de 102.000 millones de euros a 109.000 millones de euros un aumento de más del 6% con lo cual también estamos satisfechos y orgullosos desde el Grupo Parlamentario Popular decía al principio que son unos presupuestos que no renuncian a cumplir con el déficit público me ha parecido escuchar el señor Secretario de Estado que se reduce el déficit de la Seguridad Social al 0,6% teniendo en cuenta que el de este año previsto era un 1% por lo tanto estamos también satisfechos de esa reducción del déficit porque aquí hay que recordar que una vez más el Partido Socialista nos dejó las cuentas de la Seguridad Social en déficit en número rojo y nos alegramos enormemente de que se vaya reduciendo ese déficit de la Seguridad Social creo que los pensionistas pueden estar tranquilos también existe un fondo de reserva se ha hablado aquí del fondo de reserva que es verdad que dicen estos presupuestos que se va a tener que utilizar en el año 2015 como se ha hecho en los años anteriores pero hay que decir que se ha utilizado para lo que se creó para pagar las pensiones contributivas ha habido momentos en anteriores legislaturas donde ese fondo de reserva no se ha utilizado para pagar pensiones contributivas no sabemos para qué se utilizó como los 15.000 millones de euros que en otros momentos surtaron al fondo de reserva ahora mismo los pensionistas saben que existe un fondo de reserva y que este partido el Partido Popular jamás hará lo que hicieron otros partidos que es congelar las pensiones habiendo miles de millones de euros en el fondo de reserva y ya termino señor secretario de Estado reconociéndole el esfuerzo a usted a toda la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y al Ministerio y le animamos a seguir por este camino por este camino que es el correcto para superar definitivamente la crisis y para superar definitivamente también la nefasta gestión que ustedes han heredado muchas gracias muchas gracias señora España Reina tiene ahora la palabra para contestar las intervenciones el señor secretario de Estado de la Seguridad Social don Tomás Burgos Gallego muchas gracias señor presidente señorías señora López y Chamosa yo estoy seguro de que dos días para estudiarse los presupuestos generales de la Seguridad Social más de 136.000 millones de euros destinados a este fin es sin duda una labor ardua pero yo le insto a que haga el mayor esfuerzo por releerlos y esta vez por prestar atención a las cifras reales que contienen y no aproximaciones creo que muy poco muy poco fundadas reléalos porque verá con toda claridad como las cifras que son el mejor exponente en un presupuesto de la voluntad política de un gobierno dejan inequívocamente claro que estos son unos presupuestos que apuestan por mejorar la cobertura del sistema por llegar a muchas más personas de las que ya llegan y son 9.200.000 las pensiones que pagamos puntualmente por ampliar su cobertura con decisiones que amplían el ámbito protector de la seguridad social a nuevos colectivos y a nuevas actividades y que sin duda suponen un avance significativo en la fortaleza del sistema ¿por qué en la fortaleza del sistema? porque hace un año usted hacía un planteamiento muy parecido nos decía no, no van a cumplir ustedes los presupuestos se han fijado ustedes un objetivo de déficit para el 2013 que es absolutamente inalcanzable van ustedes a hundir a la seguridad social pues efectivamente no se han cumplido no se han cumplido porque ese objetivo que teníamos del 1,4 lo superamos ampliamente a favor y nos quedamos en el nulo 16 y con la nueva versión de los de las cuentas públicas aplicando el nuevo mecanismo de contabilidad incluso nos hemos quedado en el 1,11 es decir que hemos mejorado de forma muy importante las previsiones que contenían los presupuestos de hace tan solo un año cuando usted me decía exactamente lo mismo que me dice ahora y ojalá dentro de un año yo pueda venir a decirle que efectivamente hemos mejorado todavía más las previsiones en la corrección de esos desequilibrios que se originaron en su etapa y que claramente son un objetivo fundamental para la sostenibilidad de nuestras cuentas hacer compatible la mejora de todas las pensiones en este país con ganancia no mantenimiento ganancia de poder adquisitivo durante dos años consecutivos y no de forma testimonial sino de forma importante hacer compatible la reducción del déficit con esos avances en protección social no es una tarea fácil y se está supliendo precisamente con el esfuerzo de todo un sistema de todo un aparato administrativo tan potente y tan presente en todos los rincones de este país como es la seguridad social y usted me dice me trata de dar lecciones sobre la imposibilidad de mejorar las cuentas del sistema atendiendo a la creación de empleo prevista hombre con lo que era imposible conseguir los objetivos de los presupuestos eran con los datos de los meses de septiembre en los que ustedes gobernaron porque el último mes de septiembre en el que ustedes gobernaron la caída de la afiliación fue de 64.956 personas no solo no subió sino que cayó espectacularmente pero es que el anterior cayó también en 44.985 y el anterior en 66.215 y el anterior en 117.197 con esos datos era imposible conseguir ni la sostenibilidad financiera del sistema ni desde luego el equilibrio de las cuentas de la seguridad social y por supuesto tampoco el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas pero afortunadamente estas cuentas se soportan en un cambio de tendencia que significativamente como ha puesto de manifiesto la portavoz del grupo popular no son declaraciones voluntaristas son realidades son ese medio millón de afiliados recuperados desde el punto más bajo que alcanzó el sistema durante esta crisis son esos 356.000 afiliados largos que hemos recuperado en el último año más de mil afiliados por día a ese ritmo crece en estos momentos la afiliación del sistema de seguridad social eso es lo que nos hace ver el futuro en estas cuentas públicas con optimismo pero yo le he explicado en mi intervención que no basamos el incremento de los ingresos única y exclusivamente en la mejora de las tasas de actividad de la ocupación o de la afiliación a la seguridad social si es que se lo he explicado el problema el problema es que con ustedes no se cotizaba adecuadamente en este país con ustedes no se cotizaba por las retribuciones en especie con ustedes había desequilibrios en las bases de cotización de forma que las bases máximas no crecieron ni siquiera lo que creció el IPC con esos desequilibrios con esas disfunciones en la contributividad es imposible que cuadren unas cuentas públicas pero hemos tomado medidas muy importantes para que en este país coticen todas las actividades y coticen de forma equilibrada y se cotice por los salarios reales y se cotice por la equiparación entre los ciudadanos sin discriminaciones en función de la ingeniería fiscal o de la ingeniería retributiva a la que uno pueda tener acceso y todas esas decisiones suponen claramente una mejora en la recaudación y la recaudación de las empresas de los cotizantes ocupados está creciendo no en las cifras que usted dice esta misma mañana en una comparecencia de prensa hemos trasladado que nuestra recaudación está creciendo por encima del 3,5% y eso significa que el sistema está respondiendo a esas medidas y que va a responder no tenga usted ninguna duda en mucha mayor medida en los meses que tenemos por delante porque la mejora de los ingresos claro que tiene que ver con la actividad pero también tiene que ver con que la gente cotice por lo que tiene que cotizar o actividades que hasta ahora no se contemplaban sean actividades que también tengan que cotizar o con decisiones que mejoren las bases de cotización porque da lo mismo que los ciudadanos coticen en mayor número se cotizan por unas bases ineficientes o por unas bases mal desarrolladas por eso el conjunto de todas estas decisiones no van a plantear un milagro como usted dice lo que van a plantear con realismo es una mejora significativa de la recaudación del sistema afortunadamente porque teníamos una batería muy importante de vías de agua por las que se nos iban los recursos en el sistema de seguridad social y se está haciendo un esfuerzo muy importante en este sistema de seguridad social por corregir esas disfunciones y desde luego que para nosotros para el sistema de seguridad social español la crisis ha sido un duro golpe pero ha sido una oportunidad para introducir reformas mejoras y sobre todo un criterio de modernización permanente que entre otras cosas también supone un incremento significativo de los ingresos y cuando esté implantado ese sistema de liquidación directa de las cuotas verá usted cómo podemos corregir también muchos errores muchos incumplimientos muchas disfunciones y vamos a conseguir que el sistema sea más eficaz y más transparente y que se recaude lo que se tiene que recaudar y que se cotice lo que se tiene que cotizar de la misma manera que en las iniciativas muchas iniciativas de lucha contra el fraude estamos consiguiendo algo que no se había conseguido nunca antes es aflorar empleo irregular desmontar centenares de empresas ficticias construidas para defraudar al sistema de seguridad social y abocar al sistema a una mayor equidad y a una mayor contributividad señoría claro claro que va a intervenir la autoridad fiscal independiente le remitiremos obviamente el proyecto de presupuestos y toda la información que la metodología de la autoridad fiscal independiente reclama en función de sus competencias por supuesto que sí y tendrá un tiempo para estudiarlo y tendrá un tiempo durante la tramitación de los presupuestos para plantear cuál es su posición cuál es su opinión porque esa es la competencia que tiene emitir opiniones en relación con el índice de revalorización por supuesto que sí pero lo haremos en tiempo y forma lo estamos haciendo en estos momentos cumpliendo con los propios plazos que la propia autoridad independiente de responsabilidad fiscal nos ha fijado estamos absolutamente comprometidos con la transparencia vamos a aplicar unos métodos unas fórmulas y unos trabajos como nunca antes ha aplicado la seguridad social para someterse a una verificación de una autoridad independiente sobre los parámetros sobre las variables y sobre los mecanismos que está utilizando en algo tan claro y tan puntual como es cómo revalorizamos las pensiones acorde con las posibilidades de nuestro país desde luego que vamos a cumplir con esa cuestión y señoría la última vez que ustedes gobernaron el último presupuesto que ustedes gestionaron tuvo una desviación respecto a los ingresos previstos de 5.136 millones una desviación el año que congelaron las pensiones de 5.136 millones dar lecciones de adecuar ingresos y gastos con unas cifras de esta magnitud son francamente discursos que quedan bien sobre el papel pero que no se sostienen luego en la gestión cotidiana a la portavoz del grupo del grupo popular agradecerle sus planteamientos decirle que efectivamente efectivamente la aportación del Estado cubre el 100% no solo de los complementos a mínimos que es algo de lo que nos olvidamos muy a menudo sino de todo el ámbito no contributivo del sistema de seguridad social que se extiende a más de 13.000 millones de euros de financiación que gobiernos anteriores nunca quisieron cerrar que nunca quisieron culminar porque era un grandioso colchón el de las cotizaciones de la seguridad social para financiar elementos que no le correspondían este gobierno tiene a gala haber desarrollado cuando ha gobernado el partido popular precisamente los tres instrumentos más potentes para dar estabilidad al sistema de pensiones en nuestro país la constitución de las reservas del sistema la separación de fuentes de financiación entre el ámbito contributivo y el ámbito no contributivo y ahora la puesta en marcha de un factor de sostenibilidad y un nuevo mecanismo de revalorización de pensiones así es como se reafirma el sistema público de pensiones así es como se sostiene la seguridad social para el futuro y así es como se pueden abordar con los ciudadanos cuantas reflexiones sean necesarias para fortalecer el sistema en los próximos años todas las pensiones suben como todas las pensiones ganarán poder adquisitivo en este año 2014 si finalmente los precios quedan por debajo del 0,25 si los precios evolucionaran en la misma medida que se sitúan hoy que están en un contexto negativo del menos 0,2% los ciudadanos recibirían una ganancia de poder adquisitivo adicional adicional al mantenimiento del poder adquisitivo de más de 216 millones de euros quiero recordar que el año 2013 la ganancia de poder adquisitivo adicional al propio mantenimiento que se hubiera establecido de aplicar el IPC fue de más de 1.300 millones de euros a día de hoy los ciudadanos con estas políticas no solo han visto mantenido su poder adquisitivo sino que en estos dos años han obtenido están obteniendo día a día una mejora de poder adquisitivo de más de 1.500 millones de euros muchas gracias gracias señor secretario de Estado y con esta comparecencia hemos terminado el trámite de la comisión del presupuesto muchas gracias a todos gracias